Muchachos, se viene tier list de la FMS Internacional, gran final que se celebrará en Ciudad de México. Estamos, nada, a una semanita de que se celebre el día 24. Nosotros estaremos aquí en vivo y en directo. O sea, empieza a las 12 horas España, ¿eh? Vamos a lo que vamos, vamos a lo que vamos. Carne de primera, pasa alguna ronda, podio, posibilidad de campeonar y campeón. A ver, carne de primera, letra. O sea, no, marico, es que Sada no entiende, no entiende de freestyle. ¿Cómo vas a decir que letra es carne de primera, mamacuevo? O sea, literalmente, infravalora a letra porque no sabe de freestyle. Bueno, carne de primera para mí, letra. Carne de primera, loquillo. Loquillo va a hacer una buena batalla y ya está. O sea, la han votado para que literalmente pierda en primera con prácticamente cualquiera de los que hay. Más si le toca a un cosco. ¿Puede ser una buena batalla y puede tener views? Sí, correcto, pero será una batalla y poco más. Carne de primera, creo que es acertijo. O sea, acertijo siempre acaba colándose en las grandes citas. ¿Cómo lo hace? No lo sé, pero se da. No lo sé, de verdad, pero se da. Para mí es carne de primera, también hay que ver el bracket, donde a quién le toca. Pero no es lo mismo un acertijo chute, que es un acertijo versus a lo mejor loquillo y tiene más probabilidad, ¿no? En fin, habrá que ver. Carne de primera para mí también es cacha, creo. O sea, al final, le toque el que le toque, creo que lo va a pasar por encima. O sea, Chan gana a cacha, Lobo gana a cacha, Ballesta, Maritea, Nitro, el menor, Mecha, Clan, Sweet Pain, Mena, Gacir, Chuty… Ganan todos a cacha, bro. O sea, con los únicos que tenía probabilidades, a lo mejor es con acertijo y si tal, loquillo. Pero creo que letra gana cacha, o sea, cacha es muy carne de primero, pero la verdad, muy carne de primera, bro. ¿Qué más? ¿Qué más, qué más? ¿Pasa alguna ronda? Creo que pasará tal vez alguna ronda Chang, puede pasar alguna ronda. Puede pasar alguna ronda también Sweet Pain, puede pasar alguna ronda Menak, y creo que puede pasar alguna ronda Lobo Estepario. Pueden ganar alguna, pueden irse en primera, pueden estar ahí, ahí y tal, en fin. Creo que también pasar alguna ronda Clan, un poco es el flow. Yo digo, también se podrían ir en primera, dependiendo del bracket, pero sí a priori por nivel o por estadística, por probabilidades. Entonces, creo que Chang, Sweet Pain, Menak, Lobo y Clan, al menos deberían pasar alguna ronda. A priori en la teoría. La práctica luego depende, a ver, Lobo le toque en primera chuta y Gaciromecha, eso es un coco. O entre ellos mismos, que Menak se las vea con Lobo en primera, pues eso ya quiere decir que uno de los dos ya se quedaría en carne de primera, ¿no? En primera ronda. Entonces, bueno, en fin. Creo que es un salto de todo momento. Gente que puede llegar a un podio, que podría llegar, ¿eh? Pues creo que un Balleste puede llegar a un podio, creo que un Menor puede llegar a un podio, Maritea puede llegar a un podio, la verdad. Creo que pueden llegar perfectamente. Ahora bien, posibilidades de campeonar, realmente, creo que Nitro, aunque sean pocas, puede tener alguna posibilidad de campeonar. Evidentemente Mecha, evidentemente Gacir y para mí saldrá campeón. Siempre que viene de como que le infravaloren o que pierda alguna fecha y tal. Porque él, claro, si no me equivoco, vino de ganar Red Bull, perdió FMS España y ahora seguramente venga full con todo para la FMS Inter. Para también un poco que Gacir no crezca tanto y esa sombra se engrandezca y que él siga como siendo el número uno, ¿sabes? Tanto internacional como nacional. Porque si esto fuera al revés, cuidado, que se empiezan a hablar otras cosas. No se empieza a hablar de Chuty como el número uno, se empezaría a hablar como Gacir. Cuidado Mecha también que puede dar un golpe encima de la mesa. Pero creo que tienen más, o sea, tienen posibilidades de campeonar. Cuidado, eh. Mecha, o sea, también en México es un, este complicado, ¿no? Obvio, obvio, es un público muy complicado, ya sabemos por qué. Pero cuidado, Mecha, Gacir, Nitro, evidentemente son tres que si tiene que ganar algunos, creo que uno de ellos podría serlo. Pero creo que el que más probabilidades tiene realmente es Chuty. Creo que sí, realmente. Evidentemente el público va a influir, va a ser más difícil, no va a ser algo tan afable como podría ser otra localidad. Pero creo que si hay cuatro que tienen probabilidad de ganar, Lobo puede tener alguna, sí, porque es el local y si de repente eso se convierte en el hervidero de Hooligans que fue la infame Red Bull Internacional de Ciudad de México que gana asesino, pues evidentemente Lobo, este pario, es ganador y todos se van literalmente a carne de primera, ¿vale? Ok, ok, o sea, está claro, o sea, eso está más que claro, lo sabemos todos, pero si todo sale como debe salir, a priori, para mi carne de primera es tanto Cacha, Certijo, Loquillo como Letra, pasa alguna ronda, Lobo, este pario, Clan, Menag, Sweet Paint y Chang. Podio, pueden llegar a podio, Maritea, el menor, Balleste, posibilidades de campeonar tienen Mecha, Gacir y Chuty, quien creo que va a salir campeón, o sea, perdón, es Mecha, Gacir y Nitro y quien creo que va a salir campeón es Chuty. Esto puede virar, puede cambiar mucho, el público, el día, el freestyle, el bracket, evidentemente, pero no es lo mismo tener un Chuty y Gacir en primera que tener en la final, en fin, pueden pasar muchas cosas, ¿eh? Whatever, yo creo, un poco por estadística sería esto, o sea, creo que a lo mejor un 50% de ganar tiene Chuty y luego ya se reparte el resto entre Gacir, Mecha, evidentemente ellos tendrían más, luego un poquito menos Loki, este Nitro y luego Lobo, este pario, a lo mejor tendría un porcentaje, pero en la remata casualidad, esperemos que no se dé, de que Ciudad de México vuelva a ser NPC nacionalista, Julián, esperemos y deseo que no, compórtense porque si no quedarían como lo que son, o sea, ojito a esto, México tiene una oportunidad y concretamente Ciudad de México de demostrar que no son lo que son en Twitter y de lo que fueron en su momento la infame Red Bull Internacional de Asesino, o sea, tienen una oportunidad de oro de demostrar que no son esos nacionalistas tóxicos, haters, NPCs, tienen esa oportunidad, ustedes deciden cómo quieren que el mundo les vea y les juzgue, ya está, básicamente, el mundo está viendo y va a estar viendo mucha gente esta FMS Internacional, ya la cagaron con la República Internacional de Asesino, si quieren que toda la vida se recuerde a México y se recuerde al público mexicano del freestyle como algo negativo, algo positivo, lo tienen en su mano, compórtense, sean un buen público, neutral, no vayan a muerte con Lobo porque meramente es mexicano, griten a todos cuando es debido y compórtense como un buen público, tienen esa oportunidad de redimirse de aquel espantoso día donde auparon a Asesino a ganar a un internacional y sin dejar rapera al resto, incluso chiflándoles, tienen una oportunidad también de pedirle disculpas a esa mecha, o sea, compórtense, que tienen una oportunidad de oro, aprovechenla y no sean tan NPCs nacionalistas que llegan a rozar la ignorancia más profunda que he podido ver en una red social, que es la de los NPCs mexicanos, o sea, por favor, compórtense, ya solo me faltaría que abucharan a Chuti, me da algo, bro, me da algo si vuelve a ocurrir una sola cuestión relacionada con la xenofobia, relacionada con las faltas de respeto, de profesionalismo, de un buen comportamiento hacia otros competidores en México. De verdad, me cabrearía mucho, mi máxima repulsa a todo ello. Esperemos que se comporten y que, por favor, sean un público justo y para nada nacionalista. Tengo fe. Tengo fe. Tengo fe. Llevo días pensando que debido a las últimas declaraciones de Chuti hacia Mau, que se le dé un trato hostil, y te digo algo. Me preocupa sobre todo con Sergio. Puede ser. Puede ser que ocurra, que tenga un trato muy hostil Chuti, incluso también Mecha. Veremos, a ver, tienen la oportunidad de demostrar que son un público chingón. No lo manden a la mierda, brother. Compórtense como lo que quieren que el mundo vea lo que son. Si tanto dicen que son, pues son la verga, carnal, que no, están pasados de lanzas y que están rifados, demuestran que son un gran público. Tienen una oportunidad de oro. O todo o nada. Si vuelven a incurrir en lo mismo, es que ya es demoledor. O sea, ya está, ya fue. No hay que llevar ni una internacional de Ciudad de México. Sería lamentable, ¿sabes? Pero si demuestran ser un buen público, soy el primero en salir, aplaudir y decir esto sí. Like, comentar, suscríbete, mete a Twitch, a tener un premio en la cara y nos vemos en el siguiente vídeo. Te pido Rodrigo Guesa. Pa.